Buen día, mi nombre es Oscar Mauricio Molina Bacana, pertenezco al grupo de inglés 0930-85 y este es el video explicativo del curso. Vamos a ver los entornos que manejamos en este curso. En primer lugar, quisiera pedir disculpas, pero el Camtasia no me quiso funcionar, entonces decidí hacerlo desde el celular para no afectar la actividad mía ni mis compañeros. Vamos a iniciar con la navegación por el curso. Vamos a ver primero la información inicial, el entorno de información inicial. Este es un entorno que a mi parecer es muy importante, siempre debemos revisarlo cada vez que ingresemos al curso, ya que aquí vamos a encontrar los foros de noticias, el foro general del curso donde van a estar todos nuestros compañeros, las noticias. Aquí por ejemplo podemos ver que aquí hay ciertas noticias sobre el cronograma de los encuentros pedagógicos, de las conferencias web, entonces me parece que siempre que ingresemos al curso debemos ingresar acá al entorno inicial. Aquí me voy a volver un poquito, voy a volverle a dar para seguir mirando que más tenemos. Encontramos la presentación del curso, algo que es muy importante que es la agenda, donde podemos ver cuando se nos van a vencer y cuando están cursando las diferentes actividades que tenemos. Entonces es bastante importante. Aquí también podemos ver la atención que tienen los docentes, los tutores, hacia nosotros y los horarios. Entonces debemos consultarlo cada vez que tengamos, porque nos van a aparecer como las noticias más importantes y más recientes que tengamos en el curso. Seguimos. Aquí volvemos nuevamente al curso, al inicio del curso, perdón. Vamos a entrar al entorno de conocimiento y lo vamos a desarrollar un poquito. Como lo puede ver aquí podemos encontrar material básicamente de estudio, las guías, el sílabus, contenidos didácticos donde vamos a poder estudiar y vamos a encontrar material de cómo desarrollar las actividades que vamos a tener durante el desarrollo del curso. Es algo muy importante también y que siempre debemos tener en cuenta. Aquí podemos ver que están todas las unidades que vamos a ver dentro del curso y las actividades y donde podemos encontrar documentos de estudio para poder desarrollar esas actividades. Volvemos aquí. Ahora vamos a ver el entorno y aprendizaje colaborativo. Este entorno creo que es fundamental ya a todos los que estemos relacionados con la plataforma de la UNAD. Sabemos que aquí es donde podemos encontrar los foros de desarrollo de las actividades. En este momento aquí tenemos el foro de la actividad 1. Vamos a ver un poquito acá sobre qué se trata. Siempre los tutores nos dan una bienvenida, nos explican sobre qué es el curso. Aquí vamos a ingresar y en el foro del curso siempre vamos a poder desarrollar las actividades que tengamos, los puntos de esa actividad, desarrollar el trabajo colaborativo donde vamos a interactuar con nuestros amigos. Aquí pues en este caso lamentablemente solamente estamos con Pablo Andrés y yo somos los únicos que hemos participado. Pero bueno, la idea es que se integren más compañeros y este es el entorno colaborativo donde vamos a encontrar todo lo que son los foros y el desarrollo en sí, el trabajo colaborativo. Ahora vamos a ver el aprendizaje práctico. Tengo también un problema con los videos de YouTube como pueden ver, pero básicamente aquí el aprendizaje práctico o el entorno de aprendizaje práctico es donde vamos a realizar diferentes prácticas. o vamos a practicar lo que hemos aprendido, vamos a tener diferentes métodos de estudio y de aprendizaje un poco más didácticos, no es algo tan cerrado, entonces lo vamos a poder ver y este es el entorno de aprendizaje práctico. Vamos a ir aquí al penúltimo entorno que es el entorno de evaluación y seguimiento. Es importantísimo porque aquí es donde vamos a subir nuestras tareas, nuestras actividades, donde vamos a presentar los exámenes, donde vamos a presentar cuises, donde vamos a presentar todo lo que nuestros tutores o el director del curso nos van a evaluar. Entonces es bastante importante, hay que tener claro que muchas de las actividades no se presentan en el foro colaborativo, sino que se presentan en evaluación y seguimiento. El foro colaborativo es una parte como para socializar y ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer en el trabajo final que debemos subir acá en el entorno de evaluación y seguimiento. Ahora por último vamos a ver el entorno de gestión, que es un entorno donde es más como para interactuar con la universidad, obtener información adicional, podemos conocer un poco más el ámbito universitario. Y aquí podemos establecer o tener más canales de comunicación con nuestra universidad. Eso es básicamente el entorno de gestión. Entonces así doy por finalizado mi presentación, mi video para el curso de inglesero. Muchísimas gracias. Gracias.